¡Gracias por ver el video! De espalda la portería de Iona, logra tocar el balón, marca Horta, marca el Málaga, es el 3-1, el tanto de la sentencia, pero qué jugada de Samu Castillejo. Ahí se hace con esférico ante Arexi, se mete dentro del área, el recorte hacia adentro, el balón para que sea Horta, en una jugada muy poco ortodoxa, pero suficiente para hacer el tercero. ¡Golazo del Málaga! Es el gol de Horta, Málaga 3, Getafe 1.